Música Padre nuestro que estás en el cielo Santo sea tu nombre Señor Tu reino es el reino de mi alma Que se haga todo a tu voluntad En el cielo y en la tierra Danos el pan de cada día Señor Padre nuestro Padre nuestro Padre nuestro que estás en el cielo Si has santificado el tu nombre Venga el tu reino Si ha hecho la tu voluntad Como en el cielo y en la tierra Daci hoy nuestro Padre Perdónanos todo el mal del corazón Por tu gloria y tu misericordia Libéranos Señor De toda tentación Padre nuestro Padre nuestro Padre nuestro Amén Señor Amén 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 Amén